A través de Televida, el canal de la familia, Vida FM y Radio ABC. Recordando el misterio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, atraídos por su invitación, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Desde el altar de la misericordia, nos disponemos a escuchar la palabra de Dios, ofreciendo esta Eucaristía a quien tanto lo hizo por sus hermanos, su sector zona colonial y como pastor a sus ovejas, invitándolas a esta, su casa, su parroquia, Nuestra Señora del Carmen, a quien tanto sirvió por más de 50 años, de los 56 años de vida sacerdotal. Nos ponemos de pie para recibir a Monseñor Jesús Castro Marte, quien presidirá esta celebración desde la diócesis de Higüey, a Monseñor Príamo Tejeda, Obispo Emérito de Baní, ordenado el mismo día del Padre Bello Peguero, a Monseñor Benito Ángeles, de la Vizcaría del Este, a Monseñor Amable Durán, de la Vicaría del Norte, a Monseñor Lorenzo Varga, de la Vicaría de Cristo de los Milagros, y a todos los demás sacerdotes aquí presentes. Monseñor Benito Ángeles, de la Vicaría del Norte, y al Señor Benito Ángeles, de la Vicaría del Norte, Alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, Tus lumbrares, Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, y alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, Tus lumbrares, Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, Tus humbrares, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, Tus lumbrares, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Jesucristo nuestro Señor estén con cada uno de ustedes. Un saludo con cariño a los hermanos, a los sacerdotes, hoy a este pueblo de Dios, que se ha congregado para revivir este adiós tan especial, que la cumbre y la fuente de la Eucaristía, por Monseñor Rafael Peguero, para que el Señor le conceda el descanso eterno. Vamos a entrar en esta celebración, reconociendo que fallamos delante de la presencia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, De nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros Oremos Te pedimos Señor Que tu siervo Que ha fallecido Sacerdote A quien encomendamos Durante esta vida el ministerio sagrado Llega a participar Eternamente En la gran asamblea de tu reino Por Jesucristo nuestro Señor Amén La lectura está tomada De la carta del apóstol San Pablo A los filipenses Seguid mi ejemplo hermanos Y fijaos en los que andan según El modelo que tenéis en nosotros Porque os decía muchas veces Y ahora los repito con lágrimas en los ojos Hay muchos que andan como enemigo de la cruz de Cristo Su paradero es la perdición Su Dios el vientre Su gloria sus vergüenzas Porque aspiran a cosas pejenas Nosotros por el contrario Somos ciudadanos del cielo De donde aguardamos un salvador El Señor Jesucristo Él transformará Nuestro cuerpo humilde Según el modelo de su cuerpo glorioso Con esa energía que posee Para sometérselo todo Así pues hermanos Míos queridos y añorados Mi alegría y mi corona Manteneos así en el Señor querido Palabra de Dios Amén Vamos alegres a la casa del Señor Allá estuve en las tribus Las tribus del Señor Según la costumbre de Israel A celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia En el palacio de David Vamos alegres a la casa del Señor Vamos alegres a la casa del Señor Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Proclamación Del Evangelio de Jesucristo Según San Lucas En aquel tiempo Jesús Levantando los ojos Hacia sus discípulos Les dijo Dichosos los pobres Porque suyo es el reino de Dios Dichosos los que ahora tienen hambre Porque quedarán saciados Dichosos los que ahora lloran Porque reirán Dichosos ustedes cuando les odien Y les excluyan Y les insulten Y proscriban su nombre como infame Por causa del Hijo del Hombre Alégrense ese día Y salten de gozo Porque su recompensa Será grande en el cielo Eso es lo que hacían Los padres de ustedes Con los profetas Palabra del Señor Ademas de los obispos Que se mencionaron al inicio Tenemos también la alegría De tener con nosotros A Monseñor Antonio Camilo Antiguo obispo de la Vega Y gran amigo también De Rafaelito Como le decían ellos Tanto Príamo como Monseñor Juan Severino Son de su grupo Y varios de los compañeros Le decían Rafaelito Rafaelito Hemos venido hoy Como se nos dijo Para hacer una oración En esta iglesia El próximo sábado El padre hubiera cumplido 50 años De párroco De esta iglesia del cargo Por eso A pesar de las incomodidades Hemos querido hacer aquí Este funeral Esta misa Esta eucaristía Esta acción de gracias Muchos de ustedes Conocieron más Al padre Bello que yo Yo como seminarista Fue joven sacerdote Pues lo veía un poco Más de lejos Lo conocía más Por su Trabajo en el obispado Y naturalmente Sus visitas Frecuentes al seminario Donde se empeñó Mucho En la construcción De la capilla Que justamente En estos días Celebramos los 30 años De dedicación Y de la biblioteca Monseñor Osoria Le hubiera gustado Estar aquí Hoy Cuando Lo nombraron Obispo De esta diócesis Tuvimos la ceremonia Un sábado Y el domingo Y el domingo Me dijo él Yo quiero visitar Los sacerdotes Mayores De la diócesis Y fuimos El mismo día Domingo Al día siguiente De su Instalación Fuimos a visitar Al padre Marcial Silva Y fuimos a la casa Y fuimos a la casa Del padre Rafael Bello Peguero Ustedes Se imaginan La alegría Que él tuvo Pero fue una Satisfacción Muy grande Ver que El nuevo Obispo Que quería Conocer Primero Y visitar Primero Los sacerdotes Mayores Bello Era el decano De esta diócesis Iba a cumplir Ya pronto 90 años Y Hicimos elegir Este evangelio Porque para él Fue Un evangelio Al que le daba Mucha importancia De hecho En la oficina De esta parroquia Él mandó Copiar Este evangelio Si ustedes Van a la oficina Lo van a ver En la pared A mí me llamó Mucho la atención Porque yo venía De una iglesia Donde justamente Habían Escrito el evangelio En la pared Este evangelio De la bienaventuranza Porque hay Muchísimos textos En la biblia Edificantes Pero este es Como el corazón Del evangelio Habla de la felicidad Quien son Para Dios Los felices Le llama Dichosos Y Naturalmente Esos dichosos De Dios No siempre son Los que el mundo La gente La sociedad Ve como dichosos A veces La gente Incluso Tiene su manera De hablar A los pobres Le dicen Ahí viene un infeliz Buscándote Porque si es pobre Se supone Que es infeliz Y el evangelio Tiene otra manera De enfocar Las cosas Yo le decía Al sobrino De él Que a Bello La gente Lo quería El padre Bello No porque era Sacerdote Porque hay algunos padres Que la gente No, no quieren Porque hay padres buenos Y hay padres que son Medio Enredados A él Lo querían No porque era Sacerdote Sino porque era Un hombre Amable Servicial Íntegro Trabajador Y muy Solidario Anoche Se juntó Un grupo De lo que ellos Llaman Los hijos Del padre A hoy día No podríamos decir eso Cuando viene a ver Empiezan la gente De una vez A pensar otra cosa Y ellos Diputándose ¿Cuál era el preferido? Y me decía Uno de ellos Bueno Yo un día le dije Aunque yo sea El número 12 Pero si usted Me considera Su hijo Ya para mí Esa es una alegría Y era Muy verificante Oírlos Esta mañana También Uno de ellos Nos decía Que Lo que ellos son En gran parte Se lo deben A este sacerdote Que se preocupó Por ayudarlos A formarse A educarse A ser hombres De bien Y eso es lo que Hoy venimos Nosotros Agradecer a Dios En la persona De este sacerdote Bienaventurado Rafaelito Porque hoy Verás a Dios Presentemos Nuestras oraciones Al Señor Le pido a algunos sacerdotes Que hagan la Vamos a presentar Ante todo La vida de la iglesia En la persona del Papa Francisco Nuestro arzobispo Francisco Soria Todos los presbiteros Que se han afanado Que han luchado Por la justicia Por lo más pobre Como el Padre Para que Dios Para que Dios Lo haya acogido A él Y a todos Los que se afanan Y luchan Por el reino El Señor Le dé la fuerza Y la energía necesaria Para seguir adelante Roguemos al Señor Por los gobernantes De la tierra Por todo aquello Que se preocupan Por los bienes Lleguen a los más pobres Y a los más sencillos Para que el Señor Le fortalezca Le siga animando En ese camino Roguemos al Señor Por todos los que sufren Por los que Monseñor Bello Tuve una preocupación especial Por tantos hermanos Que no tienen trabajo Que sufren Injusticia Que viven En casa de tartaladas Para que encuentren Hermano Y hermana Generosos Y generosa Que puedan Asistirle En su camino Roguemos al Señor Por todos nosotros Que estamos aquí Reunidos En esta Eucaristía Para despedir A Monseñor Bello Un hombre Que se pasó su vida Haciendo el bien Que obró Constantemente En favor De muchos hermanos Que necesitaban de él Roguemos al Señor Escucha Padre bueno Las oraciones Que hemos hecho Voz alta Y aquellas Que han quedado En nuestro interior Que tú conoces Por Jesucristo Nuestro Señor Hemos entregado Nuestras vidas Al Señor No hay mayor bendición Que ser de él Hemos entregado Hemos entregado Nuestras vidas Al Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Por ese pan Que hemos recibido De tu amor y bondad Y ahora Señor te presentamos el pan Y el vino que tú convertirás En cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús Pan de vida y bebida de salvación Bendito sea el Señor por ese pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Bendito sea el Señor por este vino Que hemos recibido de tu amor y bondad Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Te suplicamos Dios Todopoderoso Que por este sacrificio tu siervo Rafael Sacerdote llegue a disfrutar a plena luz Lo misterio admirable de la fe Mientras vivía por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque Él aceptó la muerte uno por todos Nos liberó del morir eterno Y más quiso entregar su vida Para que todos subieran vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Por eso con los ángeles y santos Cantamos sin cesar el himno de tu vida Santo es el Señor Dios el universo Los cielos y la tierra Están llenos de su gloria Santo es el Señor Dios el universo Dios el universo Cielos y la tierra Están llenos de su gloria Porque santo es el Señor En el cielo hay la gloria Santo es el Señor En el cielo hay la gloria Hosana, Hosana, Hosana Hosana al Señor Hosana, Hosana, Hosana al Señor Santo es el Señor, Dios del Universo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Porque santo es el Señor, en el cielo hay la gloria Santo es el Señor, en el cielo hay la gloria Oh sana, oh sana, oh sana al Señor Oh sana, oh sana, oh sana al Señor Al Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Creo en ti, te adoro Bendito y alabado seas por siempre Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebé todos de él Porque ese es el cáliz Porque ese es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haceré esta en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Creo en ti, te adoro Bendito y alabado seas por siempre Señor Amén Santo fíjalo Bien amén Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Acabamos tu resurrección Bien Señor Así pues Padre Al celebrar ahora en memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nací en servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Francisco Osoria Con Señor Jesús que preside esta Eucaristía Y todos nosotros pastores Que cuidamos de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda a tu Hijo Rafael Bello A quien llamaste hoy De este mundo a tu presencia Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Bajo el título de Nuestra Señora del Carmen San José Su Esposo Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por Dios Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre unicotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración que Cristo nos enseña Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga ser tu voluntad Y la tierra como el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a lo que nos ofende Líbranos de todos los males Señor Y concérenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a sus apóstoles La paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este con cada uno de ustedes Daos fraternalmente la paz Cordero tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Y danos la paz Cordero tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Y danos la paz Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, Señor Señor, 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 Señor Señor, 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 Señor Señor, 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 Señor Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre y vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea común. Para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Gracias por darme tu corazón. Y al repartirlo en dos, me tocó un pedacito. Sabes, eres fácil de extrañar, no me puedo acostumbrar, me hace falta tu cariño. Gracias por tu trato especial, porque en cada despertar yo podía contar contigo. Y te he visto volar, donde tú querías estar. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. ¿Y de qué me sirve aquí despedirme, si sé que te volveré a ver. Y me invade el dolor de que tú no estés conmigo. Pero es Jesucristo, pero es Jesucristo, ese que es tu amigo, el que tu carita veo. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. Oremos. Señor Dios de misericordia, llegue hasta ti las súplicas que te hemos presentado en esta celebración en favor de tu siervo Rafael Bello Peguero, sacerdote. Tu hijo, a quien puso su esperanza y cuyo evangelio anunció, recibe eternamente en su compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a agradecer la presencia de todos, especialmente los obispos. Y le vamos a pedir al Padre Lorenzo, que fue el predicador muchos años del fervorín del miércoles santo, en esta iglesia invitado por el Padre Bello, que nos tenga el responso final. Y quisiéramos oír unas palabras de Monseñor Antonio Camilo, obispo emérito de La Vega, quien conoció muy bien de cerca. Trabajó con el Padre Bello aquí en esta diócesis de muchos años. Y vamos a oírlo a él. Queridos hermanos y hermanas en Cristo. Yo me llamo Antonio Camilo González. Tengo 60 años de sacerdote y voy a cumplir 30 de hoy. Es el Padre Monseñor Bello Peguero. Desde que yo fui ordenado, siempre fuimos buenos amigos. Y él, como más sabichoso que yo, cuando me mandaban algo difícil, él me lo ayudaba a digerir. Recuerdo que la primera parroquia que yo fui a trabajar como parroco fue en Cambita, en la Loma de San Cristóbal. Y me recuerdo que yo nunca había ido por allá. Y el obispo me habló que me iba a mandar para fundar esa parroquia. Y aquí en el arzobispado me encontré con el Padre Bello. Y hablamos. Y me dijo que, como que me notaba que yo estaba como un poco asustado. Y entonces yo le dije, ay sí, estoy asustado. Porque Monseñor Polanco me ha mandado para fundar una parroquia en la Loma de San Cristóbal. Y yo fui de curioso. Y es una cosa muy difícil, muy difícil. De modo que yo no sé qué hacer. Y Monseñor Bello me dijo, no te apures. ¿Qué te gusta a ti comer? Digo, bueno, la pizza. Pues vamos a comprar una pizza. Como para ayudarme a que me reconfortara. Y entonces tú me dijo, no, mira. Yo vengo a los obispados. A decirle a Monseñor que yo creo que no puedo. Que yo fui a ver por allá de curioso. Y yo creo que yo no voy a poder por tantos peligros que hay por allá. Y Bello me dijo, pero mira. Primero ve y pruébalo. Y si no puede, pues tú vienes y se lo dice, pero con fundamento. Bueno pues, como que me volvió un poco el ánimo. Y yo lo acepté. Y entonces el día que yo cumplí 25 años, le dije a Monseñor Polanco, Monseñor. Le doy gracias porque usted me ha ayudado a ser feliz con ese nombramiento que usted me dio en las lomas. Ahí yo aprendí a ser gente. Porque yo era una persona, vamos a decir, de vida suave en Salcedo, en mi casa. Pero ya en la loma. Y de verdad que yo, y Monseñor Polanco se puso contento. Y me dijo, ay, pero mire, Ana Teresa, ven a oír lo que dice el Padre Camilo. Que yo le ayudé a través del Monseñor Bello. De verdad que, que bueno que los sacerdotes en vez de achunchar y pinchar y no vaya. Y eso es una crueldad con la suavidad del mentol o del cebo del flande. Que uno también ayude a digerir las cosas difíciles. Por eso yo, entre todas las, yo me buscó a Monseñor Bello. Cuando él cumplió los 25 años. Y yo escribí en el periódico cinco artículos. Que los tengo por aquí, se los voy a dar al padre, al vicario. Así. Para que los reproduzcan. Porque esas, esas palabras. Que yo dije en ese momento, que no se lo voy a decir aquí. Porque sería muy largo. Pero, están escritas con el corazón. Y corregidas por el Monseñor Bello. Pero no, eso no fue así. O eso fue de otra manera. O lo arreglaba también. Para él quedar bien. Porque así somos todos nosotros. Así que le agradezco a Dios. En la compañía de Monseñor Bello Peguero. Después yo fui párroco de Baní. Y también le pedía consejo. A Monseñor. Y de modo que estoy agradecido. Como sacerdote, recuerdo. Que tengo de Monseñor Bello. Es de un consejero. De un amigo. Y de un hermano sacerdote. Amén. Amén. Antes del responso, queremos informar que las misas del novenario, se tendrán en esta iglesia a partir de mañana a las 5 de la tarde. excepto el último día que cae domingo que la vamos a celebrar en la iglesia catedral donde Bello también fue como ustedes saben párroco a las 5 de la tarde será la misa del último día en la iglesia catedral vamos ahora a pasar el responsorio final yo quisiera destacar que Monseñor Peguero Bello Peguero que nació en Baní pero se crió y se educó aquí en la capital fue uno de los ciudadanos que amó más la ciudad colonial que trabajó por su renovación, por recuperación de toda la belleza y la grandeza de su historia hasta el final siempre estuvo afanado por la ciudad colonial lo que también es un motivo de dar gracias a Dios hay muchas cosas que se lograron por sus diligencias, su paciencia, su insistencia y también el Padre Bello fue un hombre que amó profundamente esta patria dominicana hasta el día de su ordenación fue el día 27 de febrero tenía muy dentro el amor a la patria que él entendió como un gran amor a la iglesia por eso ese afán de publicar aquella colección tan hermosa de hombres de iglesia tratando de descubrir en hombres de iglesia en el transcurrir histórico de nuestro país un aporte de la iglesia a la identidad dominicana y al desarrollo integral de esta nación por eso yo creo que tenemos que recordar con cariño y me alegra tanto que esté la bandera dominicana sobre su ataúd porque de verdad fue un gran dominicano vamos a darle un aplauso grande a Bello por su amor a esta patria y a esta iglesia quiero invitar al consejo parroquial a las hermanas que trabajan aquí que vengan a rodear el ataúd junto con sus familiares del monseñor Bello su hermana sus hermanos que están aquí y también a Enedina y algunos de su familia que estuvieron tan cerca de Bello 50 años duró Enedina colaborando con el padre Bello 50 años te lo agradecemos mucho en nombre de la iglesia quien cree en ti Señor vivirá para siempre quien cree en ti Señor vivirá para siempre yo soy la resurrección y la vida quien cree en ti Señor el que cree en ti Señor aunque haya muerto vivirá quien cree en ti Señor vivirá para siempre si por Adán morimos todos por Cristo todos volveremos a la vida quien cree en ti Señor quien cree en ti Señor vivirá para siempre el mismo Espíritu que vivificó a Jesús de entre los muertos y el mismo Espíritu que vivificó a Dios vivirá para siempre que salgan a tu encuentro los ángeles del Señor porque él es compasivo y misericordioso quien cree en ti Señor vivirá para siempre siempre con sores con sores de los señores la excanso y el mismo Espíritu que vivió a Jesús y brille para él la luz perpetua en ti Señor vivirá para siempre Señor, ten piedad de él. Cristo, ten piedad de él. Señor, ten piedad de él. Ahora, Monseñor Benito Rocío, con el agua. Padre bueno, tú que por el agua y el Espíritu Santo diste vida nueva a tu hijo Rafael, concédele ahora que purificado de sus pecados, goce contigo para siempre. Lo encomendamos a la madre y vamos, como ha pedido el Padre Abraham, a cantar juntos el Ave María que tanto entonó aquí en esta iglesia del Carmen con tanto fervor y unción. Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecados. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Jesús, Nazareno, Rey Poderoso. Jesús, Nazareno, Rey Poderoso. Jesús, Nazareno, Rey Poderoso. Que el Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Los obispos ofrecemos la bendición a este pueblo de Dios Y el último a Dios Aquí en la tierra, Monseñor Bello Peguero Que el Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo Descienden sobre ustedes Amén Vayan en paz Demos gracias Señor Que detalles Señor has tenido conmigo Cuando me llamase Cuando me leguise Cuando me diguise que tú eras mi amigo Que detalles Señor has tenido conmigo Te acercaste a mi puerta Pronunciase mi nombre Yo temblando Cuando te dije aquí soy Señor Tú me hablase de un reino De un tesoro de un tesoro escondido De un mensaje fraterno Que incendio que incendio Que incendio que incendio mi ilusión Que detalles Señor has tenido conmigo Cuando me llamase Cuando me llamase Cuando me llamase Cuando me diguise que tú eras mi amigo Que detalles Señor Que detalles Señor has tenido conmigo Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura Codo a codo contigo Codo a codo contigo Comencé a caminar Han pasado Han pasado los años Y aunque apriete el cansancio Paso a paso te sigo sin mirar atrás Que detalles Señor Que detalles Señor has tenido conmigo Cuando me llamase Cuando me leguise Cuando me diguise que tú Conmigo 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 Conmigo